¡Oh, Señor, dame una canción para Vicente de Pau! Una que pueda transmitir la gran urgencia del amor Lo imperativo de servir a los más pobres de los pobres Y el fuego abrazador por predicarles la verdad ¡Oh, Señor, dame como a Él un corazón enardecido! Que esté dispuesto de verdad a darlo todo por amor Que no se canse de entregarse sin medida en caridad Y que en los pobres reconozca tu presencia, ¡Oh, Señor! Señor, la tierra gime de miseria y desgracia Y el egoísmo infecta el corazón de los hombres Cada vez hay más, pobre Señor, cada vez más Y hace más falta el corazón de San Vicente de Pau ¡Oh, Señor, dale a mi canción el fuego de tu santo Espíritu! Para con ella yo encender la llama ardiente del amor Que la misión de Jesucristo que es amar a los más pobres Brota en cada corazón como un fuego abrazado Señor, ¡Oh, Señor, dale a mi canción la fuerza viva de la gracia! Para que el celo y el fervor de San Vicente de Pau Inunde cada corazón con caridad santa y urgente La dulce y santa caridad que Jesucristo nos mostró Señor, la tierra gime de miseria y desgracia Y el egoísmo infecta el corazón de los hombres Cada vez hay más, pobre Señor, cada vez más Y hace más falta el corazón de San Vicente de Pau Señor, la tierra gime de miseria y desgracia Y el egoísmo infecta el corazón de los hombres Cada vez hay más, pobre Señor, cada vez más Y hace más falta el corazón de San Vicente de Pau Danos, Señor, el corazón De San Vicente de Pau Danos, Señor, el corazón De San Vicente de Pau Danos, Señor, el corazón De San Vicente de Pau Danos, Señor, el corazón De San Vicente de Pau ¡Gracias por ver el video!